¡Muy buenas a todos! ¡Seguimos con KnaubDead! Y bueno, es que el descubrimiento del capítulo anterior fue una pasada, fue una pasada, una auténtica locura y bueno, 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 todo lo que se viene. Fijaros qué vistas, eh qué día más bonito, cerca del árbol y bueno, cerca de la casa y cerca de todo porque estamos en mitad de lo que viene a ser el jardín Bueno, me he hecho una pequeña plataforma, aquí tengo todavía todo lo que estuvimos construyendo ayer, incluso ya he puesto más cosillas ¡Ojo que me caigo! Vale, a ver, cuidado, cuidado cuidado que he esparramado por aquí cosillas y bueno, a ver, desde aquí, se ve todo perfecto, ¿vale? Dices, oye, necesito ir a por maderita de esta, ¿no? Dices, bueno, ¿dónde hay dientes de león? Allí al fondo tengo uno, dos, tres, ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? En la zona seca tengo por allí al fondo más, es que apenas se ven y por aquí, ah mira, por aquí hay uno más cerquita ¿vale? y bueno, pues para buscar, ¿no? Y te vas a buscar, mirad el rastrillo, ¿dónde queda? Allí, perfecto, oye, voy a buscar, espérame un segundito Vale, ahora, he retocado un poquito el view, ¿no? y parece que se ve un poquito más claro lo del fondo y demás De igual que tiene un poquito más de recursos No lo podemos permitir, aunque bueno, ahora mismo estoy renderizando un capítulo y espero que se grabe bien este y no dé ningún tironcillo, pero bueno, suponiendo que todo va a ir fluido, mirad cómo se ve el árbol Increíble, una cosa. Bueno, quiero seguir con la torre, ¿vale? Me he traído unos cuantos tronquilios, de hecho tengo que ir a por más, porque me he quedado sin ellos. Seguimos subiendo, subiendo, subiendo y quiero hacer la torre más alta de todo Grounded Ojo, a ver aquí la escalerita, ahí y seguimos con esto. Vale, vamos a poner por aquí, que gran descubrimiento lo del chip, es una cosa espectacular, espectacular Esto le damos la vuelta, lo giramos así, vamos a poner la escalerita de turno Quieto, no te rayes Esto lo ponemos así, vale y vamos a ir poniendo ¡Ahí! Todo esto por aquí Vale, esto, esto es increíble Esto es increíble, hay que tener cuidado porque soy muy de atravesar las cosas y me caigo abajo super easy Vale, nos llevamos esto, me van a sobran un montón, pero bueno Ahí vamos poniendo, poco a poco Vale, tenemos que ir a por palo, vale, necesitamos muchos palos con lo cual tengo que ir a buscar Dientes de León Esto lo dejamos por aquí y he pensado que esta zona de aquí, esta plataforma de aquí donde estamos, que puede ser mi base A ver, es un poco coñazo el hecho de tener que estar bajando y subiendo a tanta altura Pero lo veo super seguro Lo veo que puedo hacer lo que quiera y sin ningún tipo de problema Así que ahora vamos a buscar Dientes de León A ver, ¿dónde puede haber cerca? Podemos incluso romper dos y nos llevaríamos como un y medio de stack Vale, allí tengo uno O sea que es de las setas para el fondo, así que cojo unas poquitas de setas Y nos las llevamos Vale No me ha quitado mucha vida, la verdad Así que bastante bien Estamos con la armadura Que, bueno, pues nos permite llevar muchísimo más peso La armadura de hormiga Ya haré algún vídeo algún día En plan con todas las armaduras Para que sirven, para que son mejores Pero más adelante Ahora mismo sigo, sigo enredando A ver, el Diente de León está por aquí cerca No tenía que estar muy lejos A ver, Diente de León La Daedolio en esta No, desde arriba se veía cerca, eh Todo puede ser Ah, mira, por aquí, por aquí Vale, vale, de hecho esta es Vale Bueno, ya sabéis que si dejáis El botoncillo apretado del ratón Esto pega mucho más fuerte Y tarda menos golpes en quitar las cosas Si no lo sabíais, consejito del Tito Mike Venga, vamos, para abajo Para abajo Eh, hombre Vale Vamos a recoger toda la maderita Eso es Vale, esto me da seis Una me da seis Y a partir de ahora A lo mejor empiezo a utilizar mucho más Lo de Nuestros paracaídas, ¿no? Vale, 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 vale ¿Aquí había otro? Sí Aquí hay otro Pero ahora vinimos a por ahí Vamos a ir dejando esto Y vamos a coger Setitas que nos vienen muy bien Y tengo que poner Todo arriba Porque si nos vamos a plantar arriba Tengo que poner Quiero poner Mucho más de agua Vale Cuatro o cinco de agua También quiero poner De comida, ¿vale? Que quitamos Rompimos el último ahí Mientras nos defendíamos Así que quiero poner Bastante más De comida Para que no tengan que preocuparnos Mucho de tener que ir a por comida Aunque luego por la zona del árbol y demás Hay bastante De hecho, aquí ya tenemos dos gotillas de agua Que nos vienen muy bien ¡Hop! ¡Hop! Ahí estamos Vale, vamos, subimos para arriba ¿Veis que a pesar de ser muy alto Se sube súper rápido? De hecho, ya estamos arriba Vale, escalera por aquí Vale, y nos queda Una más Vale, pues vamos a poner el suelo Bueno, 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 bueno Esto le vamos a dar la vuelta Últimamente lo ando poniendo así Vale, si no lo quito Es que, a ver Las teclas de construir Y de quitar Están al lado Un fallito Ponte, ponte, ponte Ahí, un fallito Y la hemos liado Vale, eso te pones ahí Y a eso que le quedan Las cuatro hojas Así que vamos a coger Todo lleno de hojas Eso es Ahí vamos Perfecto Ya todas las hojas que me he subido Me he quitado un montón He estado un ratillo ahí Dando un montón de Perfecto Bueno Se podrá construir Más alto Yo creo que se puede construir Mínimo de alto Lo que las torretas estas Que se ven aquí ¿No? Los postes estos de De láser Yo creo que mínimo eso Porque ya estamos Con una buena altura, eh Uf Yo creo que incluso se va a poder construir A la altura de eso de allí Del banco ese Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Esto no crece más, ¿no? Vale Vale A ver si calculo bien Vale, correcto Ya hemos puesto tres más, eh Tres más Pero Pero hasta dónde va a llegar esto Bueno, pues hay que ir a por más palillos Vamos a seguir poniendo Las escaleras que vienen Vamos a ponerlo ahí Y vamos a poner el suelo Que es ahí Vale, de suelo puedo poner algo ya Mirar, 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 mirar Bueno, 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 bueno Oye, y lo de hacer un puente hasta allí No es ninguna tontería, eh ¿Puedo hacer un puente hasta allí? Ponerme escaleras a los laterales Porque creo No lo he comprobado, ¿vale? Pero creo que los bichos No suben a las escaleras Entonces Puedo hacer un puente hasta allí Hacer unas escaleras Y... Y se nos puede ir esto de las manos Lástima que tengo poco tiempo Pero... Pero esto Se me puede ir de las manos muchísimo ¡Muchísimo! Vale Vamos a... Vamos a ir a por más Daedalion de esto Porque madre mía Madre mía Madre mía O bueno, vamos a hacer una cosa Es que tengo de eso Ahora vamos a poner Esto es que me... Hay un mosquito por aquí rolando Pero bueno Que... Que de vueltas A ver si es capaz... A ver si es capaz el mosquito De subir conmigo Hasta arriba ¡Puah! ¡Sígueme mosquito! ¡Sígueme! Luego esto haremos Una escalera mejor Abajo del todo Quitaremos todo el clay Ese que pusimos en el suero Y... Y yo creo que incluso Puedo recoger algo Para hacer maniquís Y es que... Es que en mi cabeza Tengo pensado hacer salas de todo Luego no me dará tiempo Y seguramente no las haga Esto podemos dejarlo aquí, ¿no? Sí Perfecto Necesito dos Cuatro Seis Vale, vamos a ir a por otra A ver, había... Mira, ahí se ve la pelota Vale Había una no muy lejos Sí, el mosquito lo mismo Está por debajo nuestra, ¿no? Sí Tiene que estar por debajo Bueno, había otra más Allí al fondo, ¿no? Sí Eh... He cogido... Sí Tengo esta La vamos a poner en el seis Vale A ver si me acuerdo y no me mato Perfecto Y vamos del tirón Vamos de una Eso, ¿eh? De hecho tengo una ahí al fondo Y tengo otra allí Diente de lo que estoy hablando, ¿eh? Para coger más maderita Desde aquí ya Cancelamos Suficiente Ok Vale, pues rápido y sencillo Para toda la familia Y aquí está la otra Tengo De una Tengo el hacha Que está a punto de romperse ¡Uh! Aquí hay dos Aquí hay dos Nos vamos a hinchar en un momento Porque encima Sabéis que se pueden golpear Dos a la vez Atentos Atentos que caen los dos a la vez Uno para cada lado, ¿no? Qué bonito Qué bonito Pues que caigan A ver, están todas aquí arriba, ¿no? Sí Eso es Y A ver Esa también Me puedo llevar Una más Que es esa Pero esa no voy a llegar, ¿verdad? No ¿Y a esta? Sí Vale Pues mientras que me sigue el mosquito Podemos que ir nosotros Para allá O sea, vamos para allá ¡Madre mía, eh! Somos como las hormigas 80 veces nuestro cuerpo podemos llevar Hablando de hormigas Aquí va una No he vuelto a ver hormigas Por mi base Mientras que estoy haciendo Todo el rollo este De la base y demás No he visto que se me hayan Spawneado más Es verdad que tampoco He puesto comida a cocinar Ni cosas así Pero desde que he ampliado La muralla No... A ver si me gusta Que atravese la pared No he visto que ninguna Se haya acercado a mi base Ni me hayan quitado cosas No he visto No quiero decir que alguna Se haya arremplado con algo Así que bastante guay Y cuando lo pongamos Todo aquí arriba Esto va a ser una auténtica pasada ¡Ay! Si llego a descubrir esto Al principio ¡Ay! ¡Madre! Un poquito más Un poquito más Vamos a poner Eso es Subimos un poquito más Y vamos a dejarnos aquí Para poner otro suelo Y ahora vamos a hacer otra cosilla ¿Cómo vamos de tiempo? Sí Perfecto Vamos de tiempo Para hacer otra cosilla O al menos empezar a hacer La otra cosilla ¡Ay! Vale Entonces ahora pongo una ahí Y... Ya estaría ¿No? Vale A ver Ponte aquí No te caigas abajo No te caigas abajo Vale Bueno Voy a tener que bajar Igualmente abajo Vale Sí Voy a tener que bajar abajo Entonces lo cojo Para no tener que empujarlo Vale Y lo dejamos Aquí Ahora podemos bajar así de rápido ¿Puedo quitarlo y ponerlo? Sí Fantástico Me hace de paracaídas espectacular Vale Nos llevamos una tanda de estos Está cortando Si fijáis por el suelo Un montón, eh Mirad todo lo que hay por ahí Está cortando un montón A ver Subo Eso es Vale Hasta arriba de todo ¡Madre mía! ¡La torre, niño! ¡La torre! Esto es nuestro proyecto, eh El proyecto de la torre más alta del mundo O de grounded Llegaremos arriba de todo Una arriba Otra arriba Se puede seguir subiendo más Pero bueno Pero bueno Una cosa increíble Una cosa increíble Bueno, no sé qué decirte ya No sé si seguir subiendo Si dejarlo para otro capítulo Y hacer otra cosilla Es que se nos va esto de madre Se nos va de madre esto ¡Madre mía! Bueno, vamos a poner Las escaleras por un lado Vale Y vamos a poner El suelo por el otro Ahí estamos Perfecto Ahí te pongo eso Voy a bajar Vamos a coger ¡Madre mía! Tres días Vale Cogemos esto por aquí Lo vamos a subir Para arriba ¡Yep! Y te vamos a poner En ese ¡No! ¡Uf! 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 Por los pelos ¡Uf! Por los pelos Que me había equivocado de tecla Vale Si esta es nuestra ¡Uf! ¡Qué madre mía! A ver ¿Qué necesitamos para poner? A ver Vamos a empezar a Redistribuir un poquito Todo esto ¿Vale? Eh Por cierto Esto todavía no lo he fabricado Tengo que fabricarlo Para ver Que nos deja construir más Vale Las herramientas Tengo las Tal cuales Tengo que Tengo que seguir Todavía puedo Al borbandero ¿Vale? Que no se me olvida Tengo que ir a por el bombardero Entonces Si tenemos El hammer Que necesitamos Las berry Aquí ir al árbol Eh Tengo que hacer Una larva blade De estas Porque Perdimos la última En la pelea Y a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Se me ve bien? No No se me ve bien Es que He notado que se ha ido la luz Y he dicho lo mismo El croma Pero ahora Lo solucionamos ¿No? Sí Fantástico Tengo un problema En la habitación En que estoy ahora Porque tiene mucha luz Pero de repente Cuando se va la luz Es como que se va todo Y como veis Las luces son un poco cálidas Por así decirlo Y ahora se me ve como mucho más rojo Y ahora me acerco Y se me ve más blanco Tengo problemas con la iluminación Un día de estos lo solucionaré Cuando seamos ricos Y millonarios Me compraré un set de esos Pero mientras tanto A ver ¿Por dónde iba yo? Aquí Vale El middle wrap Ok El colector Necesitamos Arañitas Vale Pues Está aquí el mosquito Lo estoy escuchando Estará justo debajo Vale Necesitamos arañitas Y muchos palos de estos Vale El musgum Rum Este Vale Tengo para hacer unos cuantos Pero también necesitamos palos Con lo cual tenemos que ir a por más madera todavía Incluso Esto es para cocinar Que ya os enseñaré Ya he visto todas las recetas Que hay y demás Ya las enseñaré Y las cocinaremos Y las haremos Y luego para cocinar También necesitaría Vale Estoy viendo que necesitamos Un poquito de todo Para el burrún este Vamos a ir a por madera Necesitamos Cáscaras O sea Fibra Madera Cáscaras Y spoiler meat Este Vale Pues nada Bajamos para abajo Para caídas Y Listo Necesitamos A ver ¿Dónde está el mosquito? Tengo que no le veo Ah mira Justo está debajo el mosquito Es que ni los mosquitos llegan tan arriba Hemos puesto el techo Perfecto Madre mía La torre se ve espectacular A ver Necesitamos De estos Vale Mira Es más stalkeado Necesitamos de estos Con esto nos vale Necesitábamos Spoiler 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 Tengo aquí una Aquí dos Tres Cuatro Vale Tengo que ir a por madera Y Y No sé si Necesitamos Grasdes Que aquí no veo Está un poco todo Popurri ¿Vale? Aunque parezca colocado O medio colocado Está todo un poquito Popurri De estas necesitamos cinco Tenemos que ir a por ellas Vale Lo que no he visto Son Grasdes Que voy a coger por aquí Por si acaso Estas son normales Normales ¿Hay alguna seca? A ver Esta no es seca Que pasado un tiempo Vale Estos Gras 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 Normal 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 Pasado un tiempo Se deberían de secar Vamos a A por algo Por ahí Fuera hay Unas cuantas secas Vamos afuera Y cogemos Unas cuantas secas De hecho Aquí Me van a salir Vale Más 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 Que haya caído por aquí ¿Solo dos? Bueno Pues solo dos Vamos a Aquí arriba Aquí arriba Que hay unas cuantas A ver si no me trolea esto Y me deja Perfecto Venga Últimos hachazos Con esto Y de hecho Cuando vais cortando También os va dando ¿Veis a la izquierda Como os va dando? Vamos a cortar esto también Perfecto Vale Nada Mira Dos, dos, tres Vale Por aquí alguna más Y por aquí alguna más Que se ha caído Perfecto Ahora sí Con esto ya Vamos sobraos Y ahora necesito Madera No he mirado Donde había Pero Creo Si no recuerdo mal Que por aquí Si por aquí de frente Yo no la estoy viendo ya Vale, vale La tenemos La tenemos La tenemos Comamos de tiempo Bien, bien, bien Vamos bien de tiempo Sí, sí Ya buscaré De eso Ahora no te despistes Esta Tenemos ahí Zumito Vamos a ir a comer Zumito ahora mismo De hecho Recuperate un poquito Mira Nos va a venir El zumito Vamos A tope que vamos ya A tope que vamos Venga Dale un golpe duro a esto Otro golpe duro Otro golpe duro Eso es Vale Venga Caer, 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 caer Necesitamos cuatro o seis No me acuerdo Pero Vamos a llevar de sobra Tenemos seis ya Y sé que ha caído alguna más Por ahí Cosa mía O alguna más ha caído Juraría que haya caído alguna más Pero bueno Me llevo de esto Si nos cabe Sí No veo ningún Tronquilio más Parece que no Nos vamos a casa Mentor y punta Voy a tope de todo Voy a tope de todo Vámonos Que vamos a tope Vale Y con esto ya Vamos a acabar eso Opa Para arriba Venga Que vamos con todo Y nos fuimos a los baules De los baules para arriba Y la torrecita para arriba Tengo que alejarme Y mirar desde algún sitio alto La torre A ver que tal se ve Madre mía Eh no Espérate Entrate No sigas con la torre No sigas con la torre Que vamos a poner Para tener aquí mucha comidita Va A ver Esto aquí luego le pondré Paredes y todo Pero bueno De momento Vamos a ponerle El moor room aquí Esto todo lo ampliaré Vale Y haré zonas de comida Y zonas Claro es que Debería a lo mejor ampliarlo Lo primero Y luego decir Bueno pues te coloco esto aquí Esto allí Eso allá Debería ser lo suyo Pero bueno De momento vamos a poner Aquí en este filo Una por aquí A ver Dos Y tres De momento vamos a poner tres Vale Necesito seis de madera Por cada una Vale Pues de momento Vale Y ahora ¿Qué necesitaría? Tú esto lo tienes Esto lo tienes Vale Necesito fibra Y madera para ambos Ok fibra y madera Fibra y madera Uy He dado a la B ¿Qué me sale aquí? Shopping list Shopping list Pero shopping list ¿Para qué? Shopping list Que bonito La lista de la compra ¿Pero por qué? ¿Por qué me sale aquí Lista de la compra? No lo entiendo Shopping list ¿Pero para qué? Bueno no sé Da igual Me ha rayado eso A ver Seguramente Tengamos por aquí Esto Venga Hazte unas cuantas Tenemos aquí Para hacer Para aburrir Pues todas las que vamos cogiendo O según vamos cortando Lo tenemos Vamos a tope con esto Vale Pues ahora Pues lo mismo No tenemos Trabajas ¿Eh? ¡Hop! ¡Vámonos! Espectacular Espectacular Vale Todas estas que tengo Por el suelo Ya ves Es que he dejado por el suelo Que no os podéis ni imaginar De estas Ya ves Vamos a hacer un montón más ¿Eso qué es? Vale A la B no A la C Ahí estamos Venga Dos Tres Cuatro Cinco Seis Más una siete Con eso tenemos Para Para unas cuantas Vale Sé que hay más Eso es Nos la vamos a subir Porque creo que nos va a hacer falta Alguna más Por aquí Por aquí Por aquí tengo un montón He ido cortando No las he recogido Y mira ahora que bien Nos vienen Vale Vamos a hacer alguna más Vale Tenemos diez Doce Con doce Yo creo que va a ser suficiente Y vamos a aprovechar Y vamos a aprovechar El viaje Y vamos a subir esto Para arriba Bueno, bueno, bueno Lo que empezó siendo una prueba A lo que ha llegado Vale Seis Son siete cada uno Ok Y esto lo subimos aquí arriba Ya que estamos Total ¿No? Aprovechamos el viaje Madre mía Dos Vale Diente de león Cercano Que no esté Muy lejos Mira, desde aquí se ve Este para incluso Para investigar Vale Creo que cerca Cerca Ya no nos pilla ninguno Vale Ok Eso es Esto me lo llevo Y vamos a coger Antes de que se vaya A luz del todo Hay un diente de león Allí al fondo Y lo vamos a coger Ese es Perfecto Además tenemos aquí agua Pero si quisiéramos Vamos a aprovechar A ver si llego ¡Vamos! ¡Cara tú puedes! ¡Salta! ¡Cógelo! ¿Será posible? ¡Vamos! ¡Esa es la buena! Vale, corre, corre Que se haga de noche Corre, corre, corre Hay que acabar esto Antes de que se haga de noche Tengo el hacha Que le queda Medio golpe Venga, vamos Una Dos Venga, y hay que recogerlo todo No se nos puede quedar nada ¡Vamos! ¡Que se va la luz! ¡Uy! Los golpes he dado No estorpes Vale Bueno, se han esparcido Todo bastante La verdad No se donde ha caído El resto No te iba a engañar Llevamos seis Bueno, llevamos lo justo También te digo, eh Llevamos lo justo Para terminar una Y yo creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Perfecto Pues nada Vamos a volver a casa Durante la noche Porque no se puede decir otra cosa ya Que estamos de noche Uf, la torre Vale, vamos a aprovechar Vamos a construir esto O que se vea un poco menos ¿Vale? Y vamos a aprovechar Dormimos Y madre mía Modo nocturno Se nos pone el escape Modo nocturno Dale, 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 dale Perfecto Pues Tenemos seis Seis entregamos Ya tenemos dos Tendré que hacer aquí Antorchas también y todo Vamos a la cama Que no sé en qué lado está Y ya está ¡Ole! Perfecto Hemos bajado toda leche Vale, a dormir ¡Perfecto! ¡Vámonos! Está saliendo todo bordado Todo bordado Una cosa espectacular Vale, pues vamos a alejarnos Tranquilamente Mientras se hace De mañanica Eso es Vámonos Desde aquí Yo creo que desde aquí Es un buen sitio Para poder ver Ahí están Mirar La pedazo De torre O sea Es una cosa Increíble Ojo a la torre Poco se habla De la torre Madre mía, niño La megatorre Increíble Y como le pegue el sol Ya va a ser esto La leche cuando le pegue el sol Se va a ver espectacular Bueno, pues yo me despido Por aquí Estamos haciendo la megatorre A su vez Tenemos que ir a coger Una armadura Ultra secreta En plan De que solo se puede Conseguir No se puede hacer Solo se puede conseguir Actualmente en el juego Y bueno Todavía tenemos que matar Las arañas Tenemos que matar al bombardero Conseguir el hacha de nivel 2 Pero es que me ha molado tanto El rollo este De poder construir A saco ahora Todo a toda velocidad Que me he emocionado Me he emocionado Y me venía arriba Me venía arriba Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao